TITULARES HORA 13 NOTICIAS Infecciones respiratorias tienen urgencias del Hospital San Vicente con ocupación del 157%. Habilitan 10 puntos fijos en Medellín para prueba gratuita de detección de COVID-19 por pico de contagios. Laboratorio de Medellín inicia estudio de nueva vacuna contra COVID-19 en aerosol. Laboratorio PESET de la Universidad de Antioquia fue elegido por una empresa china. El 17 de enero inicia calendario académico en Antioquia. Hay solo 300.000 estudiantes matriculados. La meta es 500.000. 23 colegios de Medellín reciben intervenciones locativas. Con inflación sube copago por citas médicas. Valor depende del salario del usuario. En Guarne y El Peñol, dos nuevos quemados por pólvora en Antioquia. Habilitan centros comerciales como puntos de inscripción de cédulas. Página y aplicación de la registraduría presentan fallos. Licencia de conducción ya es virtual. Hasta 400.000 pesos de sobrecosto en cada viaje de carga por cierre de troncal del café. Juntas directivas del Grupo Empresarial Antioqueño inician estudio de oferta del Grupo Gilinski por Sura y Nutresa. Capturan a alias Mono Gallina, acusado de secuestro y homicidio en Caucasia. Gobierno Nacional reembolsará a universidades descuento a estudiantes por votar. Con lista de mejores calificados, avanza proceso de elección de contralor de Medellín. Nacional confirma contratación del atacante santandereano Daniel Mantilla. Carlos Pisis Restrepo y Diego Arias harán parte del cuerpo técnico. Independiente Medellín renueva contrato del volante argentino Adrián Arregui. Águilas Doradas anuncia la salida de tres jugadores. Aumentan costos de reparaciones por escasez de repuestos de carros, motos y bicicletas. Y hoy de postre, la ciudad es retratada a través de la luz y el agua y una agenda con lo mejor del arte y la cultura.